Másatlán, sin, preparados para iniciar una exitosa vida laboral como licenciados en ciencias de la comunicación, los alumnos graduados de esta carrera impartida en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, y acudieron felices a la ceremonia académica que tuvo lugar en el Polideportivo de la UAS. Claudia Domínguez recibió muestras de cariño de su gran amigo Gonzalo Arrazola. Sus papás los acompañaron con orgullo en ese momento tan importante y fueron testigos del momento en que recibieron su constancia. Claudia Verónica Domínguez Después del mensaje de despedida que les brindó el director de la institución, los licenciados recibieron aplausos y muestras de cariño de sus familiares y amigos que los acompañaron. En esta nota, graduación celebración acto académico.